Lore, hablemos también de lo que ocurrió esta mañana, lo que acaba de ocurrir en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, porque el Señor de los Milagros hace su procesión, pasa por la Municipalidad de Lima y también por Palacio de Gobierno. Interrumpen sus actividades tanto el alcalde de Lima y la Presidenta para salir a rendir homenaje al Cristo Moreno. Primero lo hace el alcalde de Lima, hace un anuncio en medio de ese encuentro con la Sagrada Imagen, incluso carga las andas. Ojo con este momento, vamos a ver lo que fue la recepción en la Municipalidad de Lima de todo el cuerpo de regidores y el alcalde Rafael López Aliaga. ¡Gracias! 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 Los Milagros, el alcalde al final invitaba a otro regidor a que lo reemplace ya, bueno, hizo, digamos, este gesto que también suelen hacer las autoridades cuando tiene enfrente a su institución al Cristo Moreno, ¿no? Claro, en realidad, digamos, es un honor llevar el anda del Señor de los Milagros, por eso son las cuadrillas las que se preparan históricamente para hacerlo, porque es un anda que pesa más de 900 kilos, entonces no es poca costa. Sí, claro, ahí el peso se reparte en esos hombros. Y tienes que caminar de una manera al mismo ritmo, tienen que tener la manera en que se acomodan por los tamaños, para que el anda, digamos, se mantenga estable, cuántas cuadras lo lleva cada cuadrilla, la que guarda, la que hace cuando sale la imagen, es todo una preparación y claro, suena anecdótico, lo hizo Dina Bolorte también, ¿recuerdas? Con esta imagen de Santa Rosa del himno. Sí, claro, lo hizo, intentó también, digamos, mostrar su respeto ante estas imágenes muy seguidas, con muchos devotos, patronos, si quieres, nacionales de la Iglesia Católica. Lo que tenemos es este momento, pero también un anuncio que hace ahí el alcalde de Lima. Recuerda que la Municipalidad de Lima, en sus primeros años como institución, los 14 de septiembre de todos los años, celebraba un cabildo y una misa en homenaje al Señor de los Milagros. Entonces, vuelve a instaurar eso Rafael López Aliaga, mostrando también, digamos, un lado de donde viene, ¿no? Una persona religiosa como el alcalde decide hacer este anuncio vía ordenanza municipal, se establecerá una misa especial por el 14 de septiembre. Recordamos también la ausencia de las autoridades políticas nacionales, digamos, tanto presidenta como alcalde, a la misa que hubo la semana pasada. Bueno, quizá un poco como para balancear esa ausencia, el alcalde anuncia que habrá una misa oficial que ofrecerá la Municipalidad. No creo que la oficia, era que la oficia el arzobispo. Puede ser ese tema, ¿no? Pero, de todas maneras, se veía como para compensar un poco la ausencia de las autoridades. Es que se entiende que el desplante, no se entendería, el desplante de la semana pasada responde a las críticas abiertas que hace el cardenal en medio de la humilía. Algo que era muy común también en el cardenal Cipriani, por ejemplo, ¿no? Monseñor Cipriani permanentemente daba críticas, sino que no necesariamente le tocaba al gobernante que estaba allí sentado. En este caso, son ellos los que acaban terminando siendo cuestionados. Tal cual. Y inmediatamente después, digamos, de este momento, con López Aliaga, la imagen gira y llega a Palacio de Gobierno. Allí esperaba la presidenta, algunos ministros la acompañaban. También hace una entrega de arreglos florales y un sirio. Vamos a ver este momento de la presidenta recibiendo al señor de los milagros. ¿Puedes ingresar la gente? ¿Diga? ¿Diga, por favor? ¿Diga, por favor? ¿Diga, por favor? ¿Diga, por favor? Son los hermanos de la quinta cuadrilla que han sido fundados... Ahí están. Esos son los arreglos florales que llevaron también los miembros de la guardia presidencial. Ese es el momento, digamos, muy, por supuesto, cantidad de integrantes de la hermandad del señor de los milagros. Claro, son todas las cuadrillas. Y además es relevante recordar que el anda, la imagen del señor de los milagros, vuelve a la plaza de armas. Algo que se había interrumpido, primero en pandemia y luego por Pedro Castillo, que no quería la procesión del señor de los milagros en la plaza de armas. Nos recordamos que el año pasado tuvo que cambiar la ruta por esta prohibición que llegó por parte de Pedro Castillo. Ahora, en el caso de la presidenta Arina Boluarte, tuvo, digamos, este encuentro. Los ministros que estaban ahí se pudo ver a Ana María Choquehuanca, se pudo ver a la ministra Albina Ruiz, la ministra de Ambiente también asistiendo a este momento. Claro, la presidenta entrega estos arreglos florales, este sirio, es recibida, es invitada por la hermandad del señor de los milagros. Y intenta también tener este momento, incluso hay un diálogo ahí con los periodistas que estaban cubriendo el hecho. Parte del protocolo, digamos, que impone el mes morado en las autoridades nacionales. Entonces, recordemos igual la presidenta ha estado en el Vaticano, digamos, en los últimos días, intentando acercarse a la figura máxima de la Iglesia Católica en esta visita breve que tuvo con el Papa Francisco. Entonces, es un momento también ya de los últimos momentos de la imagen en el centro de Lima. No estuvo el premier. No estuvo el premier, te voy a contar ahora dónde está el premier. El premier está en los Estados Unidos, ha viajado y en minutos empieza una audiencia del Consejo Permanente de la OEA, donde expondrá el premier Alberto Otárola. Pero, para solo terminar el tema del señor de los milagros, el primero de noviembre es la última aparición de la imagen. El último recorrido desde el mediodía hasta las 7 y 50 de la noche. Ahí está entonces la imagen, las postales que dejó la llegada del señor de los milagros a las instituciones de la Plaza de Armas. Hablamos de la municipalidad y palacio de gobierno.